Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Brando de los Vaqueros de Dallas de semana número 14 reciben en Arlington Texas a las Águilas de Philadelphia en un partido fundamental para ambas escuadras ya que el ganador de 12 partidos se va a poner como líder divisional del este por lo cual es un partido fundamental y en este video vamos a ver el previo, el análisis y hasta el final dar el pronóstico del encuentro y vamos a iniciar primero hablando de los Vaqueros de Dallas que vienen de una gran victoria le ganaron el equipo de los Seattle Seahawks en un encuentro bastante apretado en jueves por la noche y en este partido Dak Prescott puede ganar el MVP, se puede acercar cada vez más a su primer jugador más valioso ya que los dos máximos candidatos a ese premio se van a enfrentar en ese partido, Yellen Horse contra Dak Prescott ya sea Horse o Dak Prescott, el que tenga una mejor actuación y también el que su equipo gane y el que tenga mejor actuación pues se va a acercar cada vez más a ganar el MVP y el equipo de los Vaqueros con Dak Prescott este año ha sido una ofensiva explosiva en las primeras seis semanas fue una ofensiva que poco a poco pues no carburaba tanto que la defensiva la defensiva es lo que los cargaba a este equipo pero después de la zona de descanso esta escuadra ha mejorado bastante en producción en zona roja el ataque TRS con Tony Pollard en las últimas semanas desde el último mes de noviembre ha sido de lo mejor que hay en la liga también el ataque ha llegado con Cee Lamb que Cee Lamb va a que vuela para un All Pro de primer equipo Brandon Cooks, Michael Gallo van a ser jugadores fundamentales sabemos que en ese partido de Filadelfia el mes pasado en noviembre en Filadelfia a Brandon Cooks no se le ocupó bastante y por eso se le criticó mucho a Mike McCarthy pero en ese partido se espera que sea totalmente distinto ya que a Brandon Cooks lo han ocupado bastante en las últimas semanas y que hay que decir que de Jack Ferguson esta a la cerrada ha sido fenomenal de las mejores armas ofensivas que tiene este equipo se ha convertido en una de las mejores alas cerradas de la conferencia nacional es un gran jugador y la línea ofensiva tendrá un duro encuentro el próximo domingo en Dallas ya que tiene que enfrentarse a una de las mejores líneas defensivas que es la de Filadelfia que tiene a jugadores como Fletcher Cooks, Brandon Graham, Hassan Reddick que también está Jordan Davis, Jalen Carter es una línea defensiva de miedo sin duda alguna para mí junto con el San Francisco y la de Dallas es la mejor de la liga y va a ser un duro trabajo pero con Zach Martin, Tyler Viadas, Terence Steele, Tyler Smith va a ser un encuentro bastante apretado en ese sentido va a ser una guerra en las trincheras entre ambos equipos y el equipo que domina las trincheras va a tener mucha ventaja para ganar este encuentro va a poder producir más yaras por el ataque terrestre va a tener que lanzar menos el balón y la defensiva de los vaqueros que es de las mejores de la liga la semana pasada se vio dominada en la primera mitad por el equipo de los Seahawks de Seattle Darren Brandt fue puesto a prueba muchas veces y en la primera mitad lo quemaron todo el partido pero en la segunda mitad pudo mejorar bastante con esa intercepción es el líder en intercepciones de la liga y va a que vuela también para un All-Pro de primer equipo Darren Brandt y esta defensiva con Micah Parsons, Osa Dijizuwa también esta de Marcus Lawrence, Dante Fowler, Sam Williams recibió un golpe duro del equipo de Dallas ya que Darius Leonard, el mejor jugador disponible en la agencia libre decidió firmar con el equipo de Philadelphia y cuando tuvo la oportunidad de firmar con Dallas así que fue un golpe difícil ya que no solamente no firmó con los vaqueros sino que se fue con el máximo rival que tiene el equipo de Dallas por lo cual esta defensiva el grupo de linebackers va a tener que sobresalir Damond Crark, también está Marquise Bell que Marquise Bell desde la ausencia de Leighton Brandt este jugador ha sido fenomenal la secundaria que se puede decir con Gilmore, con Darren Brandt Gilmore se ha dado muy poco lo que ha hecho este año debido a lo que ha hecho Darren Brandt con sus intercepciones y sus pick-six pero Gilmore ha tenido una temporada fantástica recordemos que ya fue el ganador del defensivo del año 2019 con los Patriotas esta temporada es top 10 en pasos defendidos es un gran jugador y ha hecho que la ausencia de Trevon Diggs no se sienta bastante en esa defensiva luego el gran grupo de safeties con los que cuentan los vaqueros con Jerome Kears, Donovan Wilson, Mally Hooker es una gran defensiva y van a poner a prueba al gran ataque aéreo y terrestre del equipo de los Philadelphia Eagles comenzando con Jalen Horse que Jalen Horse es candidato al MVP junto con Dak Prescott, junto con Brock Pordy, junto con Tare Hill por lo cual aquí vamos a ver este partido a dos de los cuatro candidatos al MVP y Jalen Horse la semana pasada pues al final del encuentro realmente siento que lo arriesgaron bastante porque ya estaba pues realmente acabado el partido definido y aún así lo pusieron a jugar por lo cual eso es algo muy peligroso para Philadelphia pero Jalen Horse jugó pues normal no jugó mal, tampoco jugó bien pero este jugador Jalen Horse cada temporada está jugando mucho mejor aunque para mí esta temporada ha dado un paso hacia atrás de lo que le vimos la temporada pasada pero aún así Jalen Horse es un gran callback de los mejores corredores moviendo el balón también corriendo es un gran callback toma decisiones muy inteligentes muy difícil que cometa errores ya que es un gran callback desde Oklahoma y Alabama que está en el colegial ese jugador hacía decisiones inteligentes tiene una gran mentalidad lo cual es algo importante en cualquier callback y el ataque te agradece contra Hans de Swift también está Kenneth Gainwell la línea ofensiva que para mí esta línea ofensiva es la mejor que hemos visto en años esta línea ofensiva con Lane Johnson con Jason Kelsey con Maylata es la mejor línea ofensiva que hemos visto desde los vaqueros con Travis Frederick desde el 2014 con Zach Martin ha sido una gran línea ofensiva esa que tiene de Filadelfia y han sido parte fundamental del éxito que ha tenido las Águilas en las últimas dos temporadas y ese duelo de Micah Parsons contra Lane Johnson va a ser realmente fantástico dos de los mejores jugadores en su posición dos de los mejores jugadores en la liga así que va a ser un gran duelo hay que seguirlo mucho el número 11 contra el ataque derecho de las Ays de Filadelfia va a ser un gran duelo y hablando de la defensiva pero también no hay que olvidar mencionar a A.J. Brown a Devonta Smith A.J. Brown en esta temporada ha sido fantástica pero poco a poco ha perdido el gran ritmo con el que inició la temporada regular ya que recordemos que inició con juegos seguidos de 125 yardas pero no ha podido pues todavía volver a esa cifra volver también a ese ritmo que con el que inició bastante encendido y Devonta Smith inició bastante apagado pero poco a poco lo han involucrado bastante más mientras que Dallas Goddard la ala cerrada del equipo de Filadelfia se lesionó contra el equipo de Dallas en Filadelfia el mes pasado de noviembre pero no ha jugado desde entonces y no se sabe aún si va a poder estar disponible para ese partido y esperemos que sí porque cuando se encuentran a dos equipos cuando se encuentran dos equipos potentes en la NFL queremos ver lo mejor de cada escuadra y la defensiva de Filadelfia es de lo mejor que en la liga con una gran línea defensiva con Fisher Cox con Joran Carter con también Brandon Graham con Jordan Davis es una gran línea defensiva y sin olvidar a Hassan Reddick el grupo de linebackers es de lo más débil que tiene este equipo me atrevo a decir que la posición de linebackers es lo más débil que tiene este equipo junto con el grupo de safeties pero lo reforzaron bastante bien con Darius Lornart luego los safeties lo reforzaron bastante bien con Kevin Bayard por lo cual hay que aplaudirle al gerente general Howie Roseman del equipo de Filadelfia que ha hecho movimientos para competir para poder ganar con este equipo y en Super Bowls para que puedan seguir compitiendo para los próximos años no sé si es un gran equipo este de Filadelfia y se debe mucho al gran gerente general con el que cuentan y la secundaria con James Bradbury también con Darius Slay ha sido realmente asombrosa desde la temporada pasada James Bradbury ha bajado un poco su nivel este año pero aún así lo sigue manteniendo como un esquinero de élite realmente no se habla mucho de James Bradbury pero realmente no entiendo por qué si es un gran esquinero se habla más de lo que pasó en el Super Bowl con ese sujetando que realizó pero es un gran esquinero con el que cuentan el equipo de Filadelfia y por supuesto Darius Slay que ha sido All Pro jugador Pro Bowl es un gran jugador y mi pronóstico para ese partido es que será un gran encuentro tenemos a dos equipos de lo mejor de la liga pero la última vez que se enfrentaron yo dije en el video de pronósticos de que esos equipos se iban a enfrentar dos veces y que las dos veces se iban a ir uno a uno ya que es imposible que tanto Dallas o Filadelfia barran uno al otro ya que ambos equipos están construidos para vencerse uno al otro pero para ese partido el equipo los vaqueros llegan mucho mejor vienen con una racha de 10 días de descanso lo cual les va a llevar bastante mientras que el equipo de Filadelfia viene de ser aplazado contra el equipo de San Francisco van a llegar muy cansados ya que se enfrentaron a San Francisco a Kansas City a Buffalo en tiempo extra lo cual ha sido partidos bastante cansados para ellos y para ese partido Dallas juega local Dallas es el mejor local de la NFL desde la temporada pasada tienen marca de 14-1 desde el año pasado su última derrota en casa fue la semana 1 contra Tampa Bay en domingo por la noche y desde entonces tienen 14 victorias en fila lo cual es la segunda racha más larga en la historia de la franquicia y este equipo con Dak Prescott atajó fenomenal Dak va que vuela para el MVP si juega bien este partido si pueden barrer a la defensiva de Filadelfia va a ser un gran encuentro pero el equipo de los vaqueros con la gran defensiva con Micah Parsons el ataque aero con Sid Lamb con Brandon Cook y Jake Ferguson y la gran protección con la que van a cuidar a Dak Prescott va a poder otorgar buenos pases y ahí va a ser la diferencia en este partido y me quedo con los vaqueros que van a ganar y que se van a poner como líderes provisionales del este espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión donde más NFL y de los Dallas Cowboys